La Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Córdoba, ANUC, a través de un comunicado respaldaron al gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, al indicar que respetan la solicitud de nulidad a su elección emitida por la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, pero señalan no compartir dicha posición. Consideramos que sus electores no nos equivocamos al tomar dicha decisión, como ha venido demostrándose en estos 10 meses de mandato, donde se ha observado su férreo compromiso en la lucha contra la corrupción. Se viene haciendo una labor de inclusión social, ejecutorias de gobierno transparente y compromiso de sacar el departamento adelante, indica el comunicado de ANUC. La organización campesina señala que el hoy gobernador de Córdoba realizó consultas jurídicas ante organismos competentes, solicitándole aclarar posibles inhabilidades o incompatibilidades, dando como resultados fallos a su favor. En consecuencia, actuó honestamente y hoy se quiere borrar de un plumazo la decisión tomada en las urnas. Rechazamos toda clase de artimañas implementadas por los enemigos del progreso y el desarrollo, señala la comunicación. Orlando Benítez Mora ha sido el gobernador electo por voto popular con la mayor votación histórica en el departamento de Córdoba, logrando más de 440.000 apoyos ciudadanos en las elecciones del 27 de octubre de 2019.